¡Suscríbete al canal! 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 Lo malo que la tortuga no me dio nada Pero bueno... Sigamos acá A ver, lo que tenemos que hacer ahorita ya es continuar aquí. Que hay más o no. A ver, lo que vamos a hacer ahorita es conseguir un lugar para donde refugiarnos esta noche. A ver. Estoy laggeando. Bueno, a menos está tan laggeado como en otro mundo en Android. Porque yo he visto que en otras series de Minecraft si se laggeaba más. Pero gracias a mi grabado de pantalla no me laggea tanto como control grabado de pantalla. Porque si, si ahorita no tuviera mi grabado de pantalla que tengo ahorita, que ustedes no lo pueden ver, no estuviera laggeando más. Pero no vamos a coger caña de azúcar que no nos sirve por ahora para nada. Vanada. Vanada. Vanada kesis. ¿Si que? Este es alguno de chees. Bueno, ya. ¿Dónde? Estoy ahorita aquí. Aquí estoy. puedes ver aqui estas láminas. Uh! Como que hice las láminas. Oh! Como que hice las láminas. Aquil no va, no es a los dove تgamino. Para pasar esta noche Ok A ver Oh, voy a bajar Ahora sí Oh, hierro Es mío, mierda Es mío, lárgate Yo no fui Oh, no Oh No sé si hay algunas cositas acá de minar Bueno, ya que estamos acá en la mina Vamos a desbandarle un poquito La serie siempre es simple de Minecraft Sí me convierten con minas y cositas así para hacer las cositas No sé, tiene que hacer Porque si no Ok, what the fuck ¿Qué me atacó? Ya Sí tengo que hacer cositas y así Para continuar con la serie Porque si no, no se va a poder, ¿cierto? ¿Ustedes lo creen o tal vez no? Ah, ya comenzaron a quitar acá afuera A mí me vale Vea Porque soy el Soy el youtuber más verga de todo el pinche animal ¿Entendieron eso? Ok, vale Para abajo Sí para abajo No estoy para nada Aquí escaleras Tranquilo, yo estoy haciendo unas cositas aquí Ya estoy haciendo un pequeño hogar Para refugiarnos un poquito Si no, no lo llamaríamos mina O sea, ¿o no? A mí siempre me queda A mí siempre me gusta que quedarme en estos lugares Para que parezca más acogedor Aunque me pico este de mierda Ya se está agotando Que no me va a servir mucho No Oh, sí Pico de piedra No Puedo tomar un pico de piedra Pero nada No 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 Esto es mío Esto es mío Es para mí Este es mío Este es mío Es para mí yo pensé que me iba a golpear como que ese es mi es mi metal ya que si para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, WTF a ver, por ahora estamos comenzando para eso, no tanto porque acá ya tenemos carbón y es todo para mí, su messiah y ojoa, porque de acá es donde viene el canal, obvio de acá comienzan todos nuestros orígenes, y si no le dan like ahorita mismo, voy a sus cartas los violo, me los vuelvo a violar y llamo a drugs para que dea, coño de su madre a todos al mismo tiempo, ok ok, voy a mirar más abajo, a ver si encuentro si no encuentro nada, estoy aquí con otra mente próximamente habrá una serie de memes, que me están pasando Algunos suscriptores, amigos y amigos cercanos De acá De mi vida Mi vida peste Pero no tanto porque es bueno tener un canal Y a ver Tener poderes sobrenaturales que solo Y el Joshua lo tiene Que realmente no les debo decir esto Porque es confidencial Del R51 del Perú Porque si no voy a aparecer en TV Perú En todos los noticieros del mundo Y no quiero eso Porque eso es realmente malo Realmente muy Muy malo Y hablando de eso creo que ya debe estar por aquí Están picando para vos Ya bueno, como decía Eso es todo lo que tengo que decir Y les digo realmente a estas personas Bully Ray, Vegeta Yo nunca he visto Sus series Sinceramente Yo soy 2.7 Realmente no he visto sus series Solo he visto las portadas de sus series Porque yo realmente no pensaba Hacer una serie de Minecraft Pero mirenme El burro hablando de orejas Haciendo una serie de Minecraft Y ahora me dicen que Que me copio De Boboom Y de otras personas Si Estoy viendo a ti Esto en Copa Nada más Para subir 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 Y subir Es que ya llega al origen A ver Creo que ya es de día ¿No? Desespero Oh Cofres Eso sí me gusta Es que ya es de día 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 y ahora voy a vigilar a los que no se vayan a comprar estas cosas el último dos meses y todos los 4 de hierro esta comida va a secatar un poco de esto aquí un poco de acá y así más fácil más rápido a ver qué vamos a hacer con estas cosas y va a ser mejor a un pico o una espada de guía un pico y ahora sí soy la polla con cebolla y acá solo vamos a ni sé ya cuánto vamos grabando pero bueno creo que está subiendo a ver eso me vio tan cool con mi con mi escudo que ahora me tiene celos celoso todos me tienen celos a ver no sé que tiene esta patata que tiene aquí ah no no me llamo que lo que vamos a hacer a ver creo que tu bien no entiende que estoy haciendo a ver creo que tu bien no entiende que estoy haciendo a ver ay ahora sí me entiendo a ver ok no ya ya ni idea de que está haciendo a ver ya lo cortaré esto y reponer las cosas más importantes a mí me valía a mí mis videos son con cariño y para ustedes mis subs a ver a ver voy a poner esto aquí a ver voy a poner esto aquí no piensen mal malditos es leque es leque es leque es leque es leque pero vamos a hacer otras cosas que necesitamos hacer aquí eh yo no juego de minecraft ya sé que minecraft se trata de minar y todas esas porquerias pero que no solo basta con esto hay que hay que asesinar a gente inocente aunque nos cueste la vida en esto voy a ver más allá del hard uuuh what esto es cueva si si es una cueva que se sigue suscribiendo si de verdad necesitamos algo para comunicarlo con la voz porque si no uuuh 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 bueno esto yo creo que estoy preparado ya preparado ya listo pues esta cuevita de mierda oh si oh yes esto se conectará con la futura casa ok ok pero si no me iba a acabar que también me cría mi hierro no le voy a dar a nadie mi precioso hierro no esta porción ahi no que hace me no 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 ¿Estás agotando? Ok, vamos vamos a influir a un burro quiero bronca ni me saque mucho ya fui perro ok ok ya Casi, yo te siento que si, pobre perro No Ok Ahora de mi turno llame a tus amigos aunque no tengas amigos Yo si me quedo aquí Yes Si es un alien Aunque no se parece tanto lo que había hecho al principio No, si al principio de una serie Bueno no era una serie Era un mundo celular que estaba para juntar Para juntar materiales y todas esas cosas No La hora Oh No 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 Yo creo que es que La X marca el lugar No 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 si alguien donde me colquenaba que era venganza pero bueno ya muchas tonterías no hay muchas cosas que vengan hasta el día soy por ahora sobre los cofres los cultivos o es que no sé nada pues todo sí que debe ser el jefe de aquí no de cuidar ok oye sí y esto me lo llevo y ahora lo dejo con tres corazones y y y y y Pero primero voy a coger algunas cositas por aquí ¿Qué? 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 Bueno, no entendí, pero vamos ya. Yo lo puedo andar a la mina, eh. Eh, eh, eh. Yo lo puedo andar a la mina, eh. Yo lo puedo andar a la mina. Dejo la casa. Fantástico. A ver, ya que tenemos esto, es lobie se dio un par de cofrecitos para los dos. Por pura amabilidad Me encanta ser amable Es lo mío WTF ¿Cómo voy a poner mi cosa? ¿Cómo voy a poner esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Ey qué? Esto 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 no Esto sí 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 No No Sí 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 No 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 ¿Dónde está? No lo veo Es que se hizo imbécil A ver te voy Bueno Bueno A ver A ver A ver A ver A ver Hay No 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 me voy a picar, me voy a aclarar, un poco más de árbol, ya vuelvo acá, a la mina casa, mira, ahí hay árbolito, esto que necesitaba, perfect, y ahora lo que basta es que me pierdo, siempre me ocurre, siempre, 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 a ver, lo siento que estoy un poco mal, pero bueno, acabo de pagar un poco de árbol, no tengo comida, aquí le voy a poner un poquito de comida, mi amigo, mi amigas, a ver, a mecla, que hace bajo el agua, ah ya, o no, de agua, de agua, de agua, de agua, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver moments! ¡Vamos! ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué malo! ¡gracias! la vida no porque con este mechero pobre porque el 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 Se puede pegar Llegaste, yo voy, ya fue Llegaste el dedo y agaste todo Agaste todo lo que me... ¿Cómo ya? ¡Mira! Tío, no, no. ¿Qué ves? Uy, se doy esto. Oh, Dios, que ves un poco de tierra, ¿no? Bueno, se ve que todo tiene la casa al final. Pero bueno. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias!